Susan, me imagino un poco incómoda por el resultado, pero ¿qué le pasó a Vallejo? ¿Estamos ganando los dos primeros sets? Sí, a ver, parte del proceso de generar nuevas chicas, tener nuevas posiciones, es eso, ¿no? Los altibajos que se dan. Yo creo que para el tercer y cuarto ya Hamza conoció un poco más nuestro juego y bueno, tuvo variantes en las que pudo utilizar y nosotros pues dejamos que ellas despierten y bueno, se viene el resultado. El quinto C, Vallejo, empezó muy bien, pero fallas, fallas que siempre pasan en estos tipos de partidos. Sí, sí, bueno, desconcentración definitivamente. Yo creo que si hubiéramos estado un poquito más metidas todas en el juego, el resultado sería diferente y eso pasa cuando el otro equipo también tiene el mismo nivel, ¿no? Entonces, en esos momentos no podemos desconcentrarnos porque el otro equipo sobrepasa. ¿En el resultado se ve una mejora conforme pasan los partidos de Vallejo? Sí, claro, esa es la idea, ¿no? La idea es que nosotros mejoremos y que tengamos resultados positivos. Hoy era un claro 3-0, pero no se dio, pero tenemos las revanchas y todavía la liga está bien larga, entonces yo creo que vamos a ir mejorando y ya se vendrán los 3-0 más tranquilos. Se acaba el año, poco a poco se va enganchando el público, por ahí una invitación a los hinchas para que nos acompañen ya en enero. Sí, bueno, primero saludarlos a todos y espero que vengan aquí al Poli Callao a hacernos barra, a visitarnos y nada, que disfruten el volei, ¿no? Porque el espacio es bien bonito y nada, que compartir en familia el fin de semana. Entonces, arriba Vallejo. ¡Gracias!